Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Como sabemos, se viene la Nation League, donde el Tri se enfrentará a La Roja este 21 de marzo, donde ambos equipos se enfrentarán para llevarse el triunfo. Los panameños hablaron sobre este duelo, afirmando que el pueblo panameño quiere tratar a los mexicanos como están tratando a los ticos, por goleadas, y así demostrar que ellos son mejores. Escuchemos lo que dijo. Se viene la Nation League Panamá-México el 21 de marzo, y si hay algo que el pueblo panameño quiere es reventarle la cara, tratar a los mexicanos como estamos tratando a los ticos. A base de fútbol y goleadas, un equipo que históricamente nos ha robado. Cada partido contra México debería comenzar penal para México, según la CONCACAF. El histórico robo de Mark Geiger, yo no sé qué hacerse cochino en el bar, la vez pasada en el bar, haciendo yo no sé de estrampes en la MLS. Es un asco lo que ha tenido que hacer México para ganarle a Panamá, sí, el equipo que dicen que son nuestros padres, que no sé qué. Solamente nos han ganado robando dos penales que le invitaron cuadrado, que le debió dar pena, la debió votar, pero siento que hoy es el momento de que cada panameño esté esperando ese partido el 21 de marzo, semifinal de la Nations League en Dallas. Yo tengo muchas ganas de agarrar un avión, lo que me falta es el billete. Pero tenemos, lástima lo de Michael Amir, que estaba rompiéndola en el Marcella y se rompió fue él. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esta opinión de este panameño? Que asegura que es un asco la manera en que el Tri derrotó a Panamá. Anteriormente, como también afirma que los aztecas solo les ganan robando. Y pues la manera como se expresa de los aztecas da mucho que desear. Ya que en mi opinión, en el fútbol y donde sea, debemos fomentar el respeto. Bueno chicos, es la noticia hoy. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!